Hola. En esta lección, vamos a hablar sobre la autocartera. Al final de esto podremos definir qué es la autocartera, documentar la compra de autocartera y documentar la venta de autocartera. Por lo tanto, la sección de capital es lo que generalmente es diferente cuando pasamos de un propietario único a una sociedad y a una corporación, parte de la sección de capital es autocartera. Así que podemos echar un vistazo a esa sección de equidad. Profundice en estos tipos de transacciones. Vamos a empezar con nuestro balance de comprobación, para que podamos ver el panorama general, a medida que avanzamos en nuestras transacciones relacionadas con la sección de renta variable, relacionada con las acciones de tesorería. Tenemos nuestros activos aquí, los débitos no tienen corchetes alrededor, por lo que estamos representando los débitos con números positivos, o no entre corchetes. Tenemos los pasivos con cuentas por pagar y comunes y dividendos por pagar. Y luego tenemos la sección de equidad. Aquí es, por supuesto, donde nos centraremos en las piezas principales de la sección de capital de una corporación, que son las acciones ordinarias, tradicionalmente, y las ganancias retenidas. Ahora hay un par de cuentas más relacionadas con ellos. Por supuesto, las acciones ordinarias son lo que se emitió en términos de acciones, algo así como una inversión, pero si se emiten a un valor nominal, entonces diremos que es a la tasa establecida, el valor nominal establecido. Y eso es como un número inventado. Solo hacemos eso para hacer que todas las acciones ordinarias sean básicamente iguales, de modo que si miramos el estado financiero, y vemos 500 mil que tenían un valor nominal de 10 dólares, entonces podemos dividir esas dos y decir, bueno, debe haber 50 mil acciones por ahí. Es como si fuéramos a un casino. Queremos que todos digan lo mismo. Sin embargo, el valor nominal de 10 dólares no es el valor de mercado, y eso es lo que hay que recordar. Cuando emitimos la acción, no la vamos a emitir a otras personas por el valor nominal si están dispuestas a pagar más valor nominal, normalmente por debajo del valor de mercado. Por lo tanto, cualquier cosa que se nos pague por encima del valor nominal, entonces lo aceptaremos. Y cuando registramos esa entrada en el diario, por ejemplo, cuando se registró, si lo registramos todo en una transacción, si vendemos todas las acciones de una sola vez, entonces habríamos obtenido 560.000, y debitaríamos efectivo por esos 560, luego acreditaríamos acciones ordinarias por el valor nominal de 500.000 porque vendimos 50.000 acciones a 10 dólares a la par, a pesar de que obtuvimos 560 y la diferencia iría a los pagados en mayúsculas. Eso es lo que es esto pagado en capital. Estos dos números aquí representan básicamente la inversión, y luego las ganancias retenidas, luego, tradicionalmente, es la cantidad de ingresos que se han retenido a lo largo de los años. Por lo tanto, si nos fijamos en un propietario único, tendríamos una cuenta de capital. Esa cuenta de capital serían las inversiones netas, e incluiría, básicamente, las utilidades retenidas. Tenga en cuenta que cuando miramos a una corporación, básicamente estamos desglosando esas dos cosas. Estamos diciendo, esta es la inversión que es diferente a las ganancias retenidas, la cantidad de dinero que hemos ganado a lo largo del período de tiempo. ¿Por qué es importante? Una razón por la que es importante es que cuando distribuimos las ganancias retenidas, si se trata de una corporación C, necesitamos determinar si fueron las ganancias que se recibieron las que van a recibir los accionistas, o si fue un retorno sobre el capital. Una de las razones es porque son diferencias fiscales. Así que básicamente tenemos que desglosar esas dos cosas, si se trata de un dividendo, entonces van a ser grabados por ello. Si se trata de un rendimiento del capital, entonces los impuestos podrían ser diferentes. Así que tenemos que asegurarnos de que esas dos cosas sean diferentes. Ahora nos centraremos en la autocartera. Así que lo que vamos a hacer es recomprar nuestras propias acciones. Así que este va a ser otro tipo de transacción bastante inusual. Cuando observamos una corporación, no todas las corporaciones van a recomprar sus propias acciones, pero es muy posible hacerlo, lo que significa que si nuestras acciones están en la bolsa de valores, es posible que queramos volver a comprarlas. Por varias razones, es posible que queramos ajustar el precio de la cantidad de acciones que hay. De manera similar a la cantidad de dinero que hay en el mercado, la Reserva Federal puede poner más o menos dinero en el mercado para hacer algunos ajustes en términos del valor del dólar. Se puede hacer algo similar en términos de recomprar las acciones en el mercado. Así que lo que vamos a decir aquí es que vamos a volver a comprar nuestras propias acciones. Eso va a ser autocartera. Así que emitimos nuestras acciones en el mercado, las 50.000 acciones y ahora vamos a decir que vamos a comprar algo de eso, y vamos a decir que vamos a comprar 5.000 de nuestras propias acciones a otra persona, no a nosotros mismos, porque alguien más es dueño de nuestras acciones en las escaleras corporativas. Así que la gerencia decidió comprar acciones en el mercado, y nosotros vamos a comprar 5.000 acciones 25 a dólar o 125.000, así que la pregunta es, por supuesto, ¿cómo registramos esto? Si fuéramos a comprar las acciones de otra persona, estaríamos comprando acciones de Apple, entonces, por supuesto, simplemente acreditaríamos los 125.000 en efectivo que pagaríamos y debitaríamos las inversiones, algún tipo de cuenta de inversión, una cuenta de activos, en Apple. Ahora el dinero sigue siendo el mismo aquí. Todavía pagamos 125.000, por lo que sabemos que el efectivo se ve afectado. Sí, el efectivo es un saldo de odor. Vamos a hacer que baje haciendo lo contrario. Cosa a ello. Vamos a acreditar en efectivo. Siempre pensaría primero en el efectivo y diría que el efectivo se va a acreditar. Así que sabemos que vamos a tener un crédito para cobrar. Esto es lo que va a pasar con el dinero en efectivo. Es un saldo de odor. Vamos a darle crédito. Va a bajar en el balance de prueba. ¿Cuál es el otro lado? Sabemos que vamos a tener que debitar algo. Vamos a debitar las acciones de la tesorería, y cuando compramos, respaldar nuestro propio stock. A eso se le va a llamar autocartera. Es un débito. Al igual que si colocamos un activo en los libros, la entrada del diario se ve más o menos igual, excepto por el hecho de que cuando la publicamos anota dónde está la tesorería, está aquí abajo en la sección de capital, y eso es lo único que realmente difiere en muchas transacciones que miraremos si compramos acciones de otra persona. Todavía debitaríamos el stock, la inversión y acreditaríamos efectivo. Pero en ese caso, las acciones de otra persona serían, por supuesto, una inversión para nosotros. Cuando volvamos a comprar nuestras propias acciones, van a estar en la sección de renta variable aquí, y eso es porque, por supuesto, es nuestra propia acción. Por lo tanto, si miráramos el balance de prueba completo, repasaríamos todos los números, tendríamos el efecto aquí, el efectivo está bajando, las acciones del tesoro están subiendo. ¿Cómo afecta eso a la equidad total? Por supuesto, reduce la equidad total siendo esto, más esto, menos esto, más esto, sería el capital total del que estamos hablando aquí. Y echemos un vistazo a la siguiente transacción. Digamos que ahora declaramos un dividendo. Así que vamos a decir que hay un dividendo de 2 dólares por acción. Por lo tanto, los dividendos sean como un sorteo para una corporación, excepto por el hecho de que con un sorteo, el individuo, el propietario de la empresa, el sorteo del propietario único, puede retirar en cualquier momento que desee. O los sorteos de una pareja, pueden decidir cuándo hacer el sorteo. Términos de una corporación. Es posible que deba tomar una decisión a nivel corporativo, porque una vez que declaramos un dividendo, todas las acciones son iguales. Todos los dividendos deben ser iguales. Por lo tanto, no es que un accionista pueda aceptar un sorteo como lo haríamos con un propietario único o un socio y el otro no. Todos los dividendos deben ser iguales. Entonces, si declaramos un dividendo, ¿cómo lo vamos a registrar? Vamos a decir que las acciones ordinarias, en circulación, eran de 50.000, pero no vamos a pagarnos básicamente un dividendo a nosotros mismos. Así que vamos a tener que hacer un seguimiento de la cantidad de existencias de tesorería que existen. La nota de balance de comprobación solo nos da el número por el que lo compramos en dólares, por supuesto. Así que lo que vamos a tener que hacer es tener algún otro seguimiento en términos de cuántas acciones del tesoro compramos, y eso puede no estar presente en algo como un balance de prueba. Vas a tener que hacer un seguimiento de eso por separado. Pero sabemos que compramos 5.000, lo que significa que tenemos 45.000 después de la autocartera. Y luego, si multiplicamos eso por 2 dólares por 2 dólares por dividendo, vamos a decir que tenemos dividendos de 90.000 en este caso. Así que eso es lo que vamos a grabar. Solo recuerde, tenemos que eliminar el stock de autocartera cuando emitimos dividendos. Ese es el punto aquí. ¿Cuál va a ser la entrada del diario? Podemos preguntarnos, ¿se ve afectado el efectivo? Recuerde, cuando emitimos el dividendo, es posible que el efectivo no se vea afectado, y eso es porque habrá un par de puntos. Hay algo de burocracia por la que tenemos que pasar cuando emitimos un dividendo. Más de lo que nos llevamos un empate. Si sacamos un retiro, podemos decir, está bien, vamos a acreditar efectivo, y vamos a debitar la cuenta de retiro, o la cuenta de capital, la cuenta de control, ese capital va a bajar aquí. Básicamente vamos a tener que declarar el dividendo, y luego vamos a tener que ver cuándo, en qué momento va a ser que esos dividendos van a ir a los accionistas en ese momento, y luego vamos a tener que pagar finalmente el dividendo. Así que tenemos un poco más de proceso para el registro del dividendo. Por lo tanto, primero vamos a registrar el dividendo, va a salir de las utilidades retenidas. Así que recuerde, las ganancias retenidas son algo así como la cuenta de capital. Recuerde que la cuenta de capital de una sociedad tiene tanto la acumulación de ganancias retenidas, como la acumulación de ingresos y la inversión. Y aquí están desglosados, las inversiones de aquí, las acciones ordinarias, las ganancias retenidas son simplemente la acumulación menos cualquier cosa que se haya sacado. Así que vamos a reducir eso. Es un saldo acreedor. Va a bajar en 90.000, y eso va a reducir las ganancias retenidas. Y luego la otra parte, en este punto, todavía no va a ir al efectivo, porque todavía no pagamos en efectivo. Va a salir de los dividendos comunes a pagar. Así que vamos a hacer una cuenta de pasivo diciendo que declaramos el dividendo. Sabemos que debemos el dividendo, y lo vamos a pagar una vez que terminemos con el proceso burocrático de declarar el dividendo, y decidir quién va a recibir el dividendo dependiendo de quién tenga las acciones en el momento que decidamos. Por lo tanto, el pasivo va a subir a 90.000, y ahí está la declaración del dividendo. Si sacamos todas las demás cuentas, entonces tenemos los dividendos por pagar subiendo hasta los 90.000, el crédito y las ganancias retenidas, entonces va a bajar. El saldo acreedor se va a debitar, haciendo lo contrario, haciendo lo contrario, haciendo que baje. Volvemos al equilibrio, sin efecto en el beneficio neto. El siguiente paso en la declaración del dividendo, o el proceso de dividendos, es por supuesto, el pago del dividendo. Así que vamos a decidir en qué momento se le va a pagar a la gente, dependiendo de quién va a deber la caída, quién va a poseer las acciones en ese momento, esas son las personas que recibirán el pago del dividendo. Así que ahora vamos a pagar el dividendo. Entonces, ¿se ve afectado el efectivo aquí? Vamos a decir, sí, en realidad vamos a pagar el dividendo a los propietarios. Así que el efectivo va a bajar en esos 90.000 que declaramos, y el débito entonces va a ir a la cuenta por pagar que tenemos aquí. Así que el efectivo va a bajar y los débitos van a pagar. Así que debíamos los 90.000 que pusimos. Ahora sí que vamos a pagarlo. Se van a debitar 90.000, lo que lo va a bajar. Entonces, con 90.000 de crédito, vamos a debitar 90.000, lo que hace que el pago vuelva a cero. Y ahora se ha completado el proceso de dividendos. Traemos todos los demás números. Por supuesto, el efectivo disminuye, los dividendos a pagar disminuyen. No hay efecto sobre la utilidad neta aquí abajo para un dividendo, como es el caso de algo como un empate. Ahora vamos a vender acciones propias. Así que vamos a decir que vamos a vender algunas de las 1.500 acciones de atesoramiento que compramos de nuestra propia empresa por 30 dólares, por lo que este tesoro en los libros, este aviso, no nos da la cantidad total de tesoros que tenemos en los libros en el rebote de prueba. Esa es la cantidad en dólares por la que lo compramos. Vamos a tener que ver cuántas acciones teníamos y cuánto nos costaron. De manera similar, si compráramos alguna otra acción, si tuviéramos alguna otra inversión en manzanas aquí, y vendiéramos algunas acciones de manzanas, entonces tendríamos que decir, está bien, ¿cuál fue el costo de esas acciones? Porque es posible que no hayamos vendido todo el stock que habíamos comprado entonces lo mismo aquí. No vamos a vender todo lo que acabamos de comprar, solo estamos vendiendo 1.500 acciones. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algunos cálculos aquí. Vamos a traer nuestra mesa. Vamos a decir que el precio de venta 1.500 veces 30 dólares significa que vamos a recibir 45.000 dólares por él, así que lo volvimos a poner en el mercado. Alguien estaba dispuesto a pagar 30 dólares por ella, a pesar de que el costo de lo que esos 1.500 recuerdan, era de solo 25 dólares, por lo que se informa que es de 25 dólares por acción. Eso está en el balance de prueba y lo vendimos, por supuesto, por 30 dólares. Por lo tanto, 1.500 por 25 significa que tenemos un costo para esas 1.500 acciones de 37.500 y la diferencia, podemos calcular de un par de maneras diferentes. Podemos asumir la diferencia. Toma la diferencia aquí, 7.500 también podemos tomar eso 1.500 veces la diferencia por acción. 30 menos 25.500 menos 30 por 5 nos lleva a esos 7.500. Así que esas son dos formas en que básicamente podríamos llegar a ese mismo número. Ahora bien, la cuestión es que, si se tratara de una venta de acciones de otra persona y no de nuestra propia tesorería, esos 7.500 serían una ganancia. En este caso, lo vendimos por más de lo que lo compramos. Pero, por supuesto, al tratarse de autocartera, vamos a tener que lidiar con eso. Trabajemos a través de la entrada del diario cerca de lo que sabemos, y luego veamos cómo vamos a tener que lidiar con esos 7.500 para hacer que una entrada del diario se equilibre. Así que vamos a decir que el efectivo va a subir. Tenemos 45.000, así que el efectivo va a subir en 45.000, y va a ser un débito a efectivo. Entonces el stock de tesorería, sabemos que tiene que bajar. Se trata de la autocartera. Es una luz. Se parece a alguien, a un activo. Parece una cuenta de activos, pero si tuviéramos la inversión de otra persona, excepto que está en la sección de capital. Tiene un saldo de odor. Tenemos que hacer que baje, porque vendimos parte de él por 37.500, así que vamos a acreditarlo por 37.500. Y luego por supuesto, tenemos este problema de que los débitos no son iguales a los créditos, porque lo vendimos por más de lo que lo compramos, y esa diferencia que 7.500 no vamos a poner a ganar, como lo haríamos si fuera otra acción, porque es nuestra propia acción. Lo que vamos a hacer es aparcarlo aquí en esta cuenta de capital llamada capital pagado en autocartera. Por lo tanto, el capital pagado en autocartera va a subir, en este caso, en la dirección del crédito. Va a aumentar las cuentas de capital, así que eso va a ser lo complicado con las acciones en autocartera. Todo lo demás es básicamente lo mismo que si compramos las acciones de otra persona, excepto que las acciones de tesorería, están en la sección de acciones y tenemos esto a continuación pagado en capital que estará en los libros, hasta que las acciones de tesorería se revendan por completo. Y tendremos que eliminar esas dos cosas y veremos ese proceso a continuación. Si retiramos todas las demás cuentas, es lo que tenemos, el efectivo está subiendo, y tenemos que las existencias de tesorería están bajando el capital pagado aquí. Sin efecto sobre la cuenta de resultados, sin efecto sobre el resultado neto. Ahora vamos a vender el resto de la autocartera. Vamos a vender las 3,500 acciones restantes, esta vez, las vendimos por 20 dólares, así que en lugar de poder obtener un precio de mercado de 30, ahora tenemos un precio de mercado de 20. Vamos a ver qué pasa ahí, y vamos a ver qué pasa cuando liquidemos la tesorería. Vamos a tener que lidiar con el hecho de que tenemos esta cuenta de capital pagado. Eso significa que va a tener que ir a cero una vez que nos deshagamos de todo el stock de tesorería, de alguna manera también. Así que veamos cómo es ese proceso. Vamos a decir que la venta de 3,500 acciones 20 a dólar multiplicando eso nos da 70,000 dólares, vamos a decir que el costo entonces, es que 3,500 veces lo que pagamos por nuestras acciones cuando las compramos serían los 25 dólares, y eso significa que el costo fue de 87,500 para esas 3,500 acciones. Por lo tanto tenemos una pérdida, en este caso, de 17.500 en esa transacción. Una vez más, vamos a tener que lidiar con cómo vamos a lidiar con esa ganancia o pérdida, pero si fuera una transacción normal, sería una pérdida, es decir, el costo por el que lo compramos más que el precio de venta por el que pagamos. También podríamos calcular que 3,500 veces los 20 menos los 25 de pérdida de 5 dólares por acción nos darían los 17.500. Ahora, cuando escribamos esto, vamos a decir, está bien, el efectivo está afectado. Sí, tenemos 70.000 en efectivo que va a subir en 70.000, luego vamos a tener que sacar las existencias de tesorería de los libros. Nosotros podemos hacerlo. Podemos decirlo de dos maneras diferentes. Podemos decir, bueno, sí, el autocartera se va a disparar en ese 70, 87.500, también sabemos que vendimos todas las acciones restantes, por lo tanto, esta cuenta debe estar en cero al final de esto porque vendimos todas las acciones stock que teníamos. Así que ahí están los 87.500 que lo reducen a cero. Ahora, la siguiente parte de esto es que normalmente diríamos que está bien, los 17.500 son la diferencia. Y la última vez, simplemente pusimos eso en la cuenta de capital pagado. Pero realmente no podemos hacer eso esta vez, porque si ponemos los 17.500 en la cuenta de capital pagado, lo que sucederá es que todavía tendrá un saldo, y no puede seguir teniendo un saldo si no tenemos autocartera. Así que estas dos cuentas están vinculadas. No tiene ningún sentido tener algo en capital pagado y no tener autocartera. Entonces, si esto está en cero, eso significa que debe estar en cero. Por eso es importante mirar realmente un balance de prueba, o tener las cuentas de cuando estés trabajando en estos problemas, y te ayudará. Y tú dices, bueno, esto lógicamente tiene que ser cero. Una vez que hayamos terminado con este proceso, por lo tanto, esos 7.500 son los créditos. Necesitamos debitarlo por esos 7.500 ahora que podemos poner en el enchufe. Podríamos decir, en lugar de que el enchufe sea 17.500, vamos a decir débitos menos los créditos aquí. Publica eso primero débitos menos los créditos serán 10.000, por lo que si tomamos esto más este, menos esto, vamos a necesitar otro débito de 10.000, o para que el 70 más 75 más el 10 sea igual a 87.500, ese será el enchufe. ¿A dónde va a ir? Vamos a ponerlo en ganancias retenidas. De modo que ese proceso básicamente tiene que recordar que al final de este proceso, cuando vendamos todas las acciones del tesoro, ¿qué va a pasar? Vamos a tener que hacer que la autocartera se ponga a cero. Vamos a tener que hacer que el capital de pintura vaya a cero, y luego la diferencia va a ir a las ganancias retenidas para hacer que nuestra revista equilibre la energía. Así es básicamente como va a funcionar. Así que ahí están los 10.000 aquí. Básicamente, se trata de reducir las ganancias retenidas porque es un débito, y las ganancias retenidas son una cuenta de saldo acreedor, lo que reduce las ganancias retenidas. Si miramos la transacción completa aquí, tenemos efectivo, tenemos el stock de autocartera de nuevo en cero, tenemos el capital pagado bajando a cero, y luego tuvimos que poner la disminución de 10.000 en las ganancias retenidas sin efecto en los ingresos netos de las transacciones relacionadas con el stock de autocartera.